Hola amigos, ¿cómo están? Ya falta muy poquito para la Copa del Mundo y acá me voy a jugar, les voy a decir cuáles son los equipos que van a pasar a los octavos de final Joseph Blatter me invitó para la inauguración pero yo creo que Joseph esté un poquito mejor armado el tema del Mundial me cuenta que falta todavía un poco de asfalto gracias por la invitación acá está la invitación oficial pero voy a estar allá, seguramente cuando ya esté más puesto en forma la Copa del Mundo vamos rápidamente a lo que tiene que ver con lo que van a pasar señoras y señores, aquí están los equipos de octavos de final en el grupo A sin ninguna duda sin ninguna duda va a ir a la selección de Sudáfrica ¿ustedes piensan que el equipo que organizó que gastó millones y millones de dólares no va a pasar a octavos de final? ¿ustedes saben quiénes son los que organizan este torneo? que son los mismos que ponen a los árbitros ¿qué dice ahí? FIFA, es la misma organización ¿qué dice acá? Taqueta amarilla, FIFA entonces Sudáfrica va a pasar a octavos de final Francia llegó por una ventana se va a ir por la puerta de atrás punto, se finí, punto terminado con la selección de Francia queda un cupo para dos selecciones a las que quiero mucho y que son muy parejas pongo un poquitito más arriba un escaloncito más arriba a la de México después Uruguay pero Uruguay también puede dar la sorpresa en el grupo B la selección argentina tiene absolutamente todo para pasar a octavos de final también lo tuvo todo se acuerdan en el Mundial de Japón y Corea donde quedó afuera con Marcelo Bielsa pero creo que en esta oportunidad si Maradona se deja de embromar la Argentina puede llegar a tener una muy buena performance y pasar a octavos de final también va a pasar la selección de Nigeria la selección nigeriana donde casi juega de local Grecia no sé para qué para qué fue y Corea del Sur también se va a ir rapidito hacia su país en el grupo número 6 en el grupo número 6 perdón me confundo los números Inglaterra va a pasar junto con la selección de Estados Unidos ojo con el fútbol de los Estados Unidos ojo con el soccer que está avanzando afuera van a quedar Algeria y la selección de Elovenia sabemos un país muy chiquitito que no tiene grandes jugadores la antigua Yugoslavia que se separó en 10.500 países en el grupo número de Alemania Alemania con grandes jugadores no está Michael Ballack pero está Schweintyger está Müller está muchos jugadores de Alemania que seguramente van a dar un gran campeonato y va a pasar no solamente el estado de final sino Alemania lo pongo entre los cuatro mejores del mundial Australia muy bien al rugby no muy bien al fútbol seguramente van a quedar afuera va a pasar la selección de Serbia otra de las selecciones que componían la antigua Yugoslavia que son como 3.000 y afuera va a quedar la selección de gana muy feo la verdad muy mala selección de gana grupo número E gracias a la playera de Rubin obviamente la naranja mecánica veremos una vez más en la naranja mecánica que ya me tienen hasta sabe dónde que en el 74 que en la naranja pero nunca salió un campeonato del mundo veremos si este es el mundial de la naranja mecánica por lo menos octavos de final van a pasar también veo la selección de Camerón ahí vieron como esto se puso le dio un reloj de casi 50 millones de euros a cada uno de los jugadores está muy entusiasmado no me quiero ni imaginar lo que le va a regalar si pasa en octavos de final afuera va a quedar Japón y afuera va a quedar Dinamarca grupo F Italia Italia no le interesan los amistosos que jugaron señores Cannavaro Lippi Pirlo campeones del mundo con el Milan con el Real Madrid cada uno es decir los tipos Italia es como los Chicago se empiezan a jugar recién en octavos de final que es cuando comienza la copa del mundo así que Italia va a pasar veo también ahí a la selección de Paraguay pero cuidado con la de Eslovaquia y Nueva Zelanda parecido a lo de Australia muy bueno lo suyo en el rugby aquí están de a poquito en el mundo del fútbol el grupo número en el grupo G que tienen que ver los números el grupo la letra G va a pasar a la selección de Brasil me gustaría que den afuera pero ustedes saben está Kaká está Elano está Maicon es decir con esos nombres como nos va a pasar la selección de Brasil ¿no? Corea del Norte fue a pasear y muy parejo lo de Costa de Brasil contra Portugal acá parecido lo de México y Uruguay lo pongo un poquitito más arriba de Portugal pero cuidado con Drogba y sus muchachos de Costa de Marfil por último el grupo H grupo H donde tenemos obviamente a la furia a la roja le dice ahora de España que veremos si llega entre los cuatro mejores del mundo pasa octavo de final Suiza se regresa a los Alpes Suizos tomar chocolate a comer queso Honduras y Chile Chile está la diferencia tal vez los dos tienen gran talento la diferencia es de que Chile está más ordenada más confiada va a pasar Chile y Honduras a la que quiero mucho y a la que quiero mucho gente de Honduras si no confían señores en ustedes mismos yo no puedo confiar en ustedes si ustedes mismos dicen vamos a participar y es muy difícil que pasemos es imposible que yo los empuje y pasen así que Honduras va a quedar afuera esto es todo pero nos reencontramos desde Sudáfrica gracias a Joseph que me mandó la Copa del Mundo después de los octavos del final le digo quién va a salir campeón en el mundial chao que la pasen bien